En 1940, William H. Sheldon, psicólogo americano pionero en la antropometría y desarrollo de los somatotipos, categorizó los biotipos corporales en función del desarrollo embriónico. Hoy vamos a hablar de tres tipos de cuerpo que tienen una influencia inconsciente de un gran impacto en lo normal. El cuerpo es el sistema de signos que utilizamos para aligerar nuestras presiones mentales, emocionales y físicas. Inexorablemente nuestro tipo corporal infunde en el otro y en nosotros mismos una forma diferente de comunicarnos. Si nos acercamos a ciertas fisiolomías vamos a actuar de una manera, así nos acercamos a otras fisiolomías. El prototipo o el somatotipo endomorfio, que significa adiposa, con grasa, con una conformación del cuerpo adiposa. Es importante que sepáis que esa adiposidad es para darse amor a sí a sí. Sin embargo, en comunicación no es importante que esté gordo. Lo que es importante es que nos está pidiendo una comunicación emocional. El endomórfico no soporta hacerse mayor, quiere seguirse en un niño, que juega, que hace lo que quiere, que come lo que le da gana, que vive como le apetece. Porque el endomórfico dentro de sí necesita permanentemente vivir la alegría. Necesita permanentemente pasárselo bien. Y la mayoría de los que estamos cerca de ellos se lo hacemos pasar fatal. ¿Pero qué le pasa al deportista, al que realmente cuida totalmente y permanentemente su cuerpo? ¿Dónde tiene puesta su mente casi de completo? La valoración de su cuerpo es músculo. Porque el mesomórfico depende de la supervivencia. La información le va a permitir tener un campo de acción hiper rápido. Esas explicaciones argumentarias que da el pensamiento o que da el razonamiento le impiden a esa persona ejecutar con la velocidad que ellos necesitan. El endomórfico, al contrario de los dos anteriores, lo que necesita es conectar con el pensamiento. Es necesario el argumento, el raciocinio y una investigación conceptual profunda para que le merezca la pena la comunicación. Con una tendencia casi visceral a rechazar las salidas de tono de los endomórficos y la practicidad excesiva de los mesomórficos. Le cuesta muchísimo ser superficial. Piensa que el cuerpo está a su servicio y por lo tanto no lo cuida. El cuerpo son células que se aglutinan inmediatamente para dar una información. Cuando tú alteras tu somatotipo es porque tu estructura de pensamiento se está alterando. Una persona que se encuentra mal en un instante por algo lo proyecta al corazón. Porque no hay nada más bello en el mundo que un somatotipo natural. ¿Somos capaces de amar el cuerpo que tenemos o no somos capaces de amar el cuerpo que tenemos? ¡Suscríbete al canal!